El actor Carlos Díaz regresa en Gloria y Majestad a la televisión de la mano de Amanda, teleserie del área dramática de Mega que está arrasando con el rating. Carlos interpreta al malvado Luciano, el mayor de los cuatro hermanos Santa Cruz. Y ha sido muy difícil, ha sido uno de los trabajos más difíciles que he tenido en televisión porque tiene muchos matices y eso lo he entretenido también de uno como actor de poder trabajar esos matices en un personaje así. Según nos comentó el actor, ser parte del elenco de Amanda definitivamente fue un acierto, tras estar alejado varios años de la televisión. Feliz, estoy muy contento con la teleserie, estoy muy contento con el público, así que les quiero agradecer a todos por la gran sintonía. Esperaba que, bueno, era una gran teleserie, pero jamás pensé esta resolución, estamos muy, muy, muy contentos. Con 43 años, Carlos tiene 14 producciones en el cuerpo, entre las que destacan El Amor Está de Moda y Amor a Domicilio en 95, Adrenalina en 96, A Todo Dar en 98, Monte Cristo en 2006 y Como Uno de los Pasteles en Soltera Otra Vez en 2013. Me da risa porque yo estuve en la última teleserie en televisión, parece que nadie la vio, que era buscando a María y parece que tuvo muy poco rating. Bueno, y antes de eso... Antes de eso estuve, bueno, estuve haciendo cosas más chicas, estuve en Primera Dama, fue en el 2011. Y no solo de teleseries vive este actor, ícono de los 90, sino que además sigue por supuesto haciendo obras de teatro. Y desde el 2000 es profesor en el Duocuse, donde hoy además ejerce como director de la carrera de actuación. Hago clase también en la Universidad de Desarrollo y he trabajado fuera de Chile, he estado haciendo clases en Abu Dhabi, en Nueva York, y he estado haciendo mucho teatro. Entonces me he dedicado mucho más a la docencia este tiempo y ahora creo que era bueno empezar a trabajar en televisión nuevamente. Dicen por ahí que las segundas partes no siempre son tan buenas, pero para Carlos esa frase no hace juicio, debido al gran momento que vive junto a todo el elenco de Amanda. Es un equipo maravilloso, son unos compañeros de trabajo precioso, y yo creo que también eso se ve en pantalla, la unión que nosotros tenemos y el trabajo que lo hacemos con todo el cariño. ¿Por qué los malos de teleseries nos parecen tan atractivos? Mira qué interesante lo que pregunto al final, la revista. ¿Por qué los malos de teleseries nos parecen tan atractivos, Natalie, Chile? Ay, yo creo que fue la picardía, claro, siempre además como uno tiene como esa vuelta a la infancia, donde a uno le gustan los malos. Ya cuando a uno pasan los 25 años, para no especificar, no, tengo 31, pero... Para no especificar, no, cuando a uno pasa cierta edad ya no le empiezan a gustar los buenos, empieza a valorar cosas que son importantes para poder hacer alguna vida en común, digamos. Pero en un principio no le gustan los malulos, le gusta sufrir la intensidad, el drama, por eso nos gustan los malos. Oye, y además... Pero en este caso rompe el molde, porque él es el único bueno de los hermanos, o que hasta ahora se ha dibujado como bueno. Perfecto. De hecho, él no, supuestamente, como va contando la historia, él no participó de la supuesta violación de Amanda. Ah, ¿sí? De hecho, a él la familia le ocultó ese secreto familiar. Ah. Él es el único como bueno, y por eso se dibuja la teleserie como que se va a enamorar de Amanda. Dos piensas en eso, Maika. Más allá de que yo pienso que después va a dar un vuelto y va a ser más malo que todo. Pero hasta ahora el malo, 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 como se ha dibujado, solo lo que se ha visto, el Nacho Carmendia, el Álvaro Gómez. Muy malos. Malos, malos, malos. Y Nacho le da veneno a un perro. A ese nivel de malo. No sea malo, 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 malo. El tiempo ha favorecido a este tremendo actor. O sea, encuentro que la madurez le ha venido muy bien. O sea, cada día más guapo, y además hay aspectos personales que también nos hacen evaluarlo de otra manera. Por ejemplo, que él es muy deportista y ha salido en varios medios de comunicación, que está muy ligado al deporte, y otro que es muy leal y fiel con su pareja. De hecho, recuerdo con una entrevista, mencionó que había sido la única mujer en su vida y con la que había partido su vida sexual en el fondo. Entonces, uno también evalúa cosas que tienen que ver con lo personal. Cuando tú ves a alguien en la pantalla, o sea, por saber cosas de su vida que les parece interesantes. Yo creo que no tiene tanto que ver eso. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Osvaldo, que no sé si el público en general evalúa eso a la hora de ver una teleserie. No, yo creo que en esta particularmente, creo que en esta teleserie ya superó a la anterior teleserie en esta tarde en sintonía, ¿no? Y es porque la historia es más potente. Y porque es más potente, yo creo que tiene un claro, y mi opinión personal, de verdad. Creo que los personajes están muy bien cargados. Es súper importante, y se lo pongo un ejemplo. Usted vio la película Up, al principio Up, carga la película con esta historia tremenda del abuelito de Up, ¿no? O sea, ¿quién no lloró con esa escena? Entonces, claro, esos primeros 10 minutos de esta película de Up, a todos nos descolocó, nos dejó, pero muy mal. Y desde ese momento, en el regalamiento de la canción. Michael no lloró, es un insensible. No lloró, me siento mal, porque todos dicen, todos lloramos, y yo soy, yo soy bien llorón. Michael lloró cuando se volvió a su chiquita. Ahora, para no perder... Pero no lloré nada con esa película. Para no perder el hilo, lo que hace esa película es cargar a los personajes durante los primeros 10 minutos, y después lo que pasa es pura aventura, pero ya sabemos cuál es la carga emocional de este abuelo llevando su casa a cuestas, ¿no? En el caso de esta teleserie de Amanda, ¿no? Amanda se llama la teleserie, ¿no? Amanda cargan a sus personajes con algo muy terrible, con un pasado horrible. Estamos hablando de unas violaciones, un delito, algo demasiado terrible. Entonces, cada personaje, los malos sobre todo, quedan cargadísimos. Entonces, yo estoy seguro que Carlos Concha va a ser... ¿Carlos Concha, no? Perdón, Carlos Díaz. Carlos Díaz, ¿por qué vas a hablar? Me equivoqué. Carlos Concha también era el 90. No, en este caso, particularmente, creo que el personaje de él, Michael, permíteme decepcionarte, por todo lo que yo veo, en algún momento creo que se va a volver malo. No, pues yo también creo eso. Yo lo creo. Yo aseguro que en base a lo que se ha mostrado es muy bueno. Yo creo que va a girar. Oye, que viene, viene Amanda, viene de los dos. Sí, pero bueno. Y con la otra frase que dice Osvaldo, efectivamente, Te doy la vida se retiró como la teleserie más exitosa nacional a la hora de almuerzo con 16,8, y Amanda, que partió el 22 de noviembre, ya acumula 18,6. ¡Ay, qué le va! Ah, súper bien. Ya le roba el trono a la teleserie Te doy la vida. ¿Sabes qué? Yo también veo la teleserie. Antes me extraña que Michael no haya llorado con la escena que relataba. No, no tiene corazón, Michael. Lloró, lloró, lloró cuando se murió Cosita Paulina, ni, y no lloró con él. No me lo lloramos. Son cosas que pasan con Michael. Inentendible. Lloró con la final de porciero. Claro. Lloró cuando... Me aburrió, ah, perdón, me aburrió. Con el buquecari ahí. Lloró con protagonista de la fama, cosas así, pero con eso no. Con la María Carna Lí lloró. Ya no lo entendió, no lo entendió, pero bueno. Sabía que yo también destacaría mucho en su rol y no sé si están buscando ustedes que también ven la teleserie. Álvaro Gómez está sólido en esta teleserie, de verdad, porque como que nos habíamos quedado con ese personaje sexy que hacía, como de verano, pero de verdad. Ahora es tan malo, es tan malo que me recuerda lo malo que es el Manguera, por ejemplo, pero como actor. Pero es tan malo, es tan malo que me recuerda también, por ejemplo, a Michael Chang. Es como malo, malo, ¿sí o no? Sí, es muy malo. Pero es que a mí me recuerda un poco al personaje del Señor de la Querencia. Sí. ¿Sabes qué le pasa? Como que son personas como que se ve el odio en sus ojos. Sí, pues. Como que tú lo miras y están como poseídos por ese personaje. Claro, yo creo que... El Álvaro Gómez. Ojalá que no termine la misma situación que el otro personaje, el Señor de la Querencia. Claro que vi una situación psicológica media difícil, pero claro, como que uno ve los ojos y están como poseídos por ese personaje terrible. Sí.